Quiero que te deleites con este video. Nunca antes habías visto el cuerpo humano de esta manera. Vean, el sistema muscular. Ahora vamos a pasar a los órganos intradominales. Es así literalmente como se observa. Esto es una muestra en 3D también de los órganos intratorácicos. Lo que está dentro del cráneo. Y por último, el sistema óseo.